Bueno, ahora abriamos con el proyecto de servicios centrales, uno de los dos, el otro cerrará esta ronda y contamos con la participación de Elisa García, que también lo hará de manera telemática. Pues para no alargarme, empiezo ya a presentar nuestro proyecto que tiene como título Banco de Imágenes y como bien ha señalado Guillermo, que es uno de los miembros del equipo, pues es uno de los proyectos que se hizo, lo hizo un grupo de personas que estamos, digamos, en servicios centrales, completamente en la propia subdirección, en el SIDA y en el SRD. Bien, el proyecto, si resumir brevemente cuál era el problema que queríamos solucionar con nuestro proyecto. Uno de los problemas que vemos que tienen organizaciones, sobre todo la saturación de los servicios de reproducción de documentos por, bueno, por las, digamos, los propios proyectos de trabajo que se acometen en esos servicios de reproducción, las peticiones de usuarios en sala, etcétera. Y, digamos, que nos concentramos en uno de estos problemas que es la constante redigitalización de documentos con motivo, digamos, de eventos de difusión, ¿no? Difusión tanto a través de la web, de redes sociales, etcétera. Entonces, bueno, pues para evitar todo este trabajo de más, propusimos algunas soluciones para no tener que estar constantemente, pues bueno, recurriendo a estos servicios de digitalización. Dentro de esas soluciones, como veis, pues bueno, eran soluciones a priori bastante sencillas, como la creación de una base de datos clásica compartida por todos los centros, un banco de imágenes dentro, digamos, en la nube, que en nuestro caso sería la nube Sara, ¿no?, de la administración pública. O, en esto, en una tercera solución que ya implicaba utilizar recursos propios de la subdirección y, en concreto, la plataforma Pares. Entonces, bueno, en un primer momento lo que pensamos fue crear un banco de imágenes mediante el uso de la plataforma Pares Curso, que forma parte, digamos, de lo que sería la plataforma Pares y se utiliza habitualmente, pues bueno, para las pruebas que hay que hacer, etcétera. Finalmente, pues bueno, como esta última solución, la verdad es que nos gustaba bastante, lo que hicimos fue iniciar una serie de contactos con el equipo de Pares de la subdirección y ellos, pues bueno, nos propusieron la solución elegida, que finalmente no estaba dentro de las propuestas, que fue utilizar la plataforma Intrapares. Básicamente porque Pares Curso podía darnos más problemas e Intrapares, pues era mucho más estable y nos servía para lo que nosotros queríamos. La verdad es que, digamos, que una vez que nos dieron el ok, digamos, al uso de la plataforma Intrapares, nos dimos cuenta de que esto era una fortaleza para nuestro proyecto, porque Intrapares es la plataforma de uso habitual en la subdirección para la descripción de entidades documentales y no documentales. Intrapares la conocen muchos de los compañeros que trabajan en temas de difusión y de descripción y tiene un potencial que evidentemente, pues bueno, creo que era muy positivo para nuestro banco de imágenes. Bueno, una vez que ya nos dieron el ok, lo que hicimos fue crear, pues bueno, una versión beta, digamos, de este banco de imágenes. Para elaborar la maqueta, pues bueno, lo que hicimos en un primer momento fue elegir una campaña de difusión, porque cuando empezamos a mirar un poquito todas las campañas de difusión que había hecho Archivos Estatales, nos dimos cuenta de la ingente cantidad de material y de documentos que se han ido utilizando a lo largo de los últimos años. Y bueno, pues como había que hacer algo que fuese, pues bueno, pues era un proyecto que había que presentar en un periodo de tiempo definido, etcétera, pues bueno, nos centramos en una campaña que se desarrolló el año pasado sobre mujeres pioneras de la historia de España, que tenía, pues bueno, muchísimas ventajas. Por un lado, pues era una campaña que había utilizado fondos documentales de prácticamente todos los archivos de la organización. Por tanto, nos permitía calibrar un poco cómo iba a funcionar ese banco de imágenes para toda la organización. Y después, pues la verdad es que se había hecho un esfuerzo importante de digitalización de documentos y pensamos que era interesante volcarlo en el banco de imágenes. ¿Cómo funciona nuestra maqueta? Pues bueno, es verdad que una parte importante de lo que se utiliza para la difusión ya está digitalizado, porque la propia plataforma de pares es a lo que nos conduce. Es decir, nosotros no solo describimos de cara, digamos, no solo describimos los documentos, sino que también tenemos un compromiso firme con la digitalización de esos documentos para ponerlos a servicio de todos los ciudadanos. Entonces, bueno, en principio tenemos imágenes que estaban ya digitalizadas, las que no estaban digitalizadas. Lo que hicimos fue crear un árbol de asignaturas del Servicio de Reproducción de Documentos, del SRD, donde podíamos colgar estas digitalizaciones con una descripción muy breve como elemento adicional de descripción y después vincularles una serie de, digamos, de descriptores de lo que son los puntos de acceso, identidades no documentales, para poder después recuperar fácilmente la información. El punto de acceso que creamos fue uno muy sencillo, difusión de archivos estatales, que se podía utilizar tanto con estas digitalizaciones nuevas que se estaban haciendo para estos eventos de difusión, como con aquellos elementos que ya están digitalizados y que podemos acceder fácilmente a través o bien de la plataforma de pares público o incluso a través de intrapares. La ventaja, digamos, de la utilización de intrapares, para mí, yo creo que es, pues eso, que es una herramienta que todos conocemos dentro de la organización, que, bueno, que es fácilmente, se puede recuperar bien a partir, digamos, de este punto de acceso genérico y a partir de otras entidades no documentales, por ejemplo, si pasamos la siguiente diapositiva, lo que vemos es que tenemos aquí una unidad que hemos descrito para este banco de imágenes y, aparte, digamos, del propio punto de acceso y difusión de archivos estatales, hemos podido utilizar una entidad no documental que ya está presente dentro de nuestra base de datos pares, con lo cual, que, bueno, la recuperación se puede hacer a través de esas dos vías. Todo esto que os estamos enseñando no deja de ser una primera maqueta de lo que puede ser el banco de imágenes. Ya hemos tenido la ocasión de presentárselo a algunos compañeros de la organización y, bueno, pues ya nos han empezado a hacer algunas preguntas, algunas sugerencias, que creo que, bueno, lo que harán será que esta maqueta evolucione hacia algo distinto, ¿no? Y aquí, pues un poco me quedo con el mensaje que ha lanzado Ángel en su intervención de que tenemos que estar innovando constantemente y que estos proyectos no se van a quedar fosilizados en esta maqueta inicial, sino que evolucionarán con el tiempo. Además, pues bueno, un poquito para acabar ya la intervención, hay que decir que este proyecto tiene, digamos, el respaldo ahora mismo del proyecto Tesoros Digitales, que es un proyecto en el que la organización está muy involucrado. Y, bueno, pues digamos que nuestra maqueta entra dentro de la creación de nuevos modelos de negocio, donde España además, pues bueno, yo creo que está teniendo un papel muy interesante y, bueno, yo creo que este respaldo por parte de Tesoros Digitales va a ser fundamental para que este proyecto y otros de los que se van a presentar aquí, bueno, tengan una continuidad clara dentro de la organización. Y, bueno, yo creo que ya dejo paso al siguiente proyecto, no me extiendo más. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.